Hemos pedido al Enoróbris Consejo también para que nos autoricen, porque no tenemos partidas para ejecutar, es decir, tenemos ingresos y no tenemos egresos, entonces nos vimos en este año que tenemos mayor cantidad de ingresos y coparticipación y bueno, no podemos hoy las partidas que tenemos, las tenemos agotadas, entonces creo que esto demanda también este análisis que hace el Consejo y nosotros también para poder tomar iniciativa. Omar, el Consejo ha respondido inicialmente a la propuesta de usted en cuanto a la necesidad, se han modificado ese nombre, disculpad. No, no, nosotros hemos pasado al Consejo, el Consejo ha tomado digamos la resolución también, es necesario porque no tenemos partidas para trabajar, entonces vuelvo a repetir, no se está hablando de egresos sino de ingresos, entonces hoy día lamentablemente tenemos que pedir que vean temas de las partidas porque no podemos seguir trabajando si no, lamentablemente es así. ¿Cuántos millones serían o más? Aproximadamente. No, nosotros no estamos pidiendo una partida nueva presupuestaria, nosotros tenemos, para que se sobreentienda, por eso digo de ingresos, egresos, nosotros tenemos mayor cantidad de coparticipación, se había presupuestado para este año una cantidad que superó, entonces las partidas para ejecutar eso no las tenemos, no es que estamos pidiendo un presupuesto nuevo. Pero se pidió un acceso a cuánto dinero, digamos, ¿cuánto solucionaría hoy este tipo de inconvenientes para el municipio? La verdad que no lo tengo presente, Daniel, no quiero decir un número porque lo manejó el contador, la verdad que lo tengo en el maletín pero no lo recuerdo ahora, estuve bien haciendo otras cosas y no quiero decir algo que no sea real. Pero bueno, vamos a esperar la resolución y el consejo siempre tiene la mejor predisposición en ese sentido porque vemos que es algo, y yo creo que entienden también, que es algo necesario para la localidad. Bien, apuntado básicamente a continuar, obviamente, el respaldo de los sueldos, imagino, de los municipales, pero también la obra pública. Totalmente, si nosotros no modificamos las partidas, no tenemos para pagar sueldos tampoco. Por eso vuelvo a repetir que no es un problema de ingresos, sino de ingresos. Es decir, no ha demandado el ingreso que hemos tenido este año, bueno, tenemos que adjuntar alguna partida que el consejo nos permita. Por eso creo que es importante también esta asamblea para dejar claro también que no estamos pidiendo un recomodamiento del presupuesto. La audiencia pública para la ampliación del presupuesto 2021 se da como resultado de la inflación que está teniendo este año, hasta el tercer trimestre estamos alrededor del 35% de inflación y se planteó un presupuesto el año pasado con un aumento del 39%, o sea, con una inflación esperada del 39%. Por lo cual el presupuesto ha quedado corto en relación a ingresos y a gastos. ¿A cuántos puntos se estima llegar, o se quiere llegar? Este presupuesto se aumenta en 20 millones, un 7% más de lo que estaba previsto. El aumento se da porque también la coparticipación en relación a la inflación ha aumentado. Y el consumo de combustible, que es uno de los componentes más importantes para los servicios de la municipalidad, desde el 15 de diciembre del año pasado, del 2020, a la fecha, el gasoil ha aumentado un 51%. Con un índice que el año pasado fue del 39%, estamos muy por debajo de lo que está previsto cerrar este año. Entonces, por eso hoy se está dando el tema de la ampliación del presupuesto para el año en curso. Sebastián, estabas puntualizando específicamente, ¿va a algunos sectores o el uso, digamos, que va a hacer el municipio en general en diferentes áreas? En la parte de ingresos aumenta lo que es coparticipación nacional, se aumentan 20 millones. Y el destino, o sea, los aumentos de los ingresos van a todo lo que es sueldo de personal, porque las paritarias también superan lo previsto del año pasado. ¿Y ahí va a haber renegociación? La negociación de las paritarias es trimestral en Yardino. Y va atado al índice de inflación del INDEC. Por lo cual, ya al estar dentro de un 35%, estaba previsto un 39%, ya estamos casi al límite con el presupuesto destinado a esa área. Bien, ¿cómo ha sido el trabajo en comisiones? ¿Cómo ves la votación para hoy? Bueno, el trabajo... ¿La votación final después en la segunda lectura? Exactamente. En primera lectura fue aprobado por el oficialismo solamente. Y, bueno, hoy es la audiencia pública, vamos a escuchar a los vecinos. La participación ciudadana es muy importante para todos nosotros. Y vamos a ir tomando nota de lo que los vecinos tengan para decirnos. Y de acá a 10 días haremos la segunda lectura y, bueno, tenemos los justificativos suficientes como para aprobar el incremento del presupuesto. Por lo que me decís, ¿no hay factibilidad que salga por unanimidad? No lo sabemos todavía. Vamos a esperar a que se dé la votación y a ver cómo da el resultado. Bueno, vamos a ver cuáles son los planteos que trae la ciudadanía, el ciudadano de a pie. Y vamos a escuchar y vamos a debatirlo también en el seno de nuestro bloque. Y, bueno, lo tendremos presente para la segunda lectura. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Bueno, teniendo en cuenta por ahí lo más palpable que es la realidad, más allá de las proyecciones. Sí, lo que notamos es una notable presencia en el ingreso del presupuesto municipal de fondos nacionales para obras públicas específicas, están los considerandos de la ordenanza, que no se pueden tocar, se van a destinar para este incremento de otros fondos de la coparticipación. Y, bueno, nos parece que hay cuentas pendientes en el sentido de explicaciones pendientes sobre la realización de obras públicas, tanto a la ciudadanía como al Consejo Deliberante. ¿Esto habría llevado a la negativa en cuanto al primer voto, a la primera lectura? Sí, en la primera lectura preferimos esperar también la lectura que hace la ciudadanía de esto. Vemos, sobre todo, una discrecionalidad muy grande en el manejo de la obra pública, la falta de información al Consejo Deliberante, lo que consideramos nosotros una facturación incorrecta de la obra pública, en el sentido de que en órdenes de pago se está pagando, por un lado, la mano de obra, por otro lado, los materiales como si fueran partes separadas de una misma obra, a veces segmentaciones inexplicables. Entonces, eso en cuanto a concejales, ¿no? En cuanto a la ciudadanía, supongo que las preguntas vendrán por la ejecución concreta de las obras que hacen al cineteatro, a las calles, a las cloacas. Si la oís, bueno, se está justamente a través de la propuesta del mismo Ejecutivo en el tratamiento de esta ordenanza de ampliación, pero por lo que me estás diciendo, ¿ha habido pedidos de informes también al Ejecutivo? Sí, ha habido pedidos de informes sin respuesta. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace más de un año, en distintas instancias.